Dicen de nosotros que somos violentos. Pero nunca se me ocurriría pegarte. Ni decirte que eres un inútil. También dicen que somos agresivos. Pero yo solo placo jugándome. No me atrevería a pegar a alguien fuera del campo. Además dicen que provocamos desigues. Pero es mentira. Pero es mentira. Pero es mentira. Pero es mentira. Hay tantas cosas que son mentiras. Perdóname. No lo volveré a hacer. Es la última. Lo hago porque te quiero. Me obligas a hacerlo. Es tu culpa. Pero no vale estar. Te vas a quedar solo. No eres nada sin mí. Si nosotros no nos creemos las mentiras, ¿por qué lo ibas a hacer tú? Eres imparable. Quieres. Vales más de lo que crees. No es tu culpa. Es su culpa. Lucha por ser feliz. No pierdas tu libertad. No te calles. Seas hombre o mujer. No te rebeldes. Al un placaje a la violencia del genio. Que el miedo no te calle. Denuncia. 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 Denuncia.